Bueno, ahora vamos con Joana Vegaviestro, la conductora La pájara en el alambre de sale el sol. Oye, la consentida dicen algunos. Ah, que por cierto, Anita dijo que ella no se va, no se va Ay, ¿no la van a correr? No, que no la corren. Bueno, qué bueno. Era lo que decíamos ¿Te acuerdas que dijimos? Ajá. A los pájaros que no los corran. Que no los toquen. A ninguno de los tres, porque miren, la verdad es que yo siento que tienen química los tres. Sí. Lo han hecho muy bien muchos años, o sea Aparte es un equipo sólido se han dicho hasta de lo que se van a morir y ahí siguen. Sí. Oye, con los pájaros no. Con el pájaro no. Con el pájaro no. Entonces, bueno, a ver, Joana Vegaviestro contó una anécdota bastante peculiar. Este a ver si alguien de aquí del chat también tiene una anécdota así medio curiosona de alguien que haya tenido mamitis Ah, sí, mamitis. Porque resulta que su pareja en aquel momento pues un día le sale con que, oye, es que voy a dormir en la cama con mi mamá. Y luego le dice, ¿cómo? Sí, es que mi mamá quiere que recordemos cuando era niño. Es que mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y ella, ¿cá? ¡Lárgate! ¿Te la vas a cucharear o qué? Le dijo, le dijo, ¿te la vas a cucharear o qué? ¿Así le dijo? Ajá. ¿Cómo? Le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso, Joana? ¿Qué es eso? Y que entonces, pues, vaya. O ella o yo. Pues sí, ella. La mamá. La mamá. Es que muchos hombres prefieren seguir este, teniendo una relación sana o enfermiza con la, o tóxica con las mamás que marcar esta diferencia, ¿no? ¿Sabes quién es uno de los que tiene mamitis que es muy famoso? José Ron. ¿A poco? Mucho. Pero cañón, ¿eh? O sea, a mí me han contado unas anécdotas de la mamitis que tiene el buen Pepe Ron. Ya ves que mi Rita Bochetti lo ama. Ay, mi Rita. Ay, mi Rita. No te conviene, mi Rita, porque va a poner primero a la mamá. Dice Sophie Loves, mi novio tiene mamitis, pero no a ese grado. ¿Cuál es el grado? A ver hasta dónde llega, Sophie. Dinos, perdón por, eh, bueno, ok. Mamitis, igual a salúdame a nunca vuelva. Ok. Mamitis es cuando ya eres adulto y sigues siendo el niño de mamá, dice el chavo roco. Pues sí. Pues sí. Tanto como para dormir con ella. Marco Antonio Regil tiene, ay, pues no, ¿cómo crees mi princesa? Ya se murió. Su mamá ya falleció. Ya se murió y aparte los últimos años su mamá estuvo muy enferma. No, no, no. No, no. No, no. No. Si tiene mamitis o se lo quitan o se alejan. Mamitis tiene albertano, dice Juanito Azeca, con doña Luchis. Oye, es que debe ser muy difícil andar con alguien que tenga mamitis, ¿no? Porque, porque el tener mamitis involucra también ingresos y muchas cosas. ¿Ingresos de qué? Sí, de qué. ¿Te pagan por tener mamitis? O sea, José Ron, a mí me dijeron que le da muchos de sus ingresos a su mamá. Una gran parte es su ingresos. O sea, salidas de dinero, más bien. Mira, aquí hay uno que tiene mamitis. Daniel Enrique dice, prefiero tener una gran relación con mi mamá antes que con otra persona. Ok. Ok. Pues cada quien. Es que sí, la mamá, la mamá es la mamá, pero pues sí, también la pareja es la pareja. Pues sí, exacto. Pobre Juan Osorio, mira, volviendo al tema Juan Osorio, fea sus novelas, fea tu obra, que se vaya de vacaciones, también nos saluda, nunca vuelva. Ay, no, Lupita. Lupita, contrólate, cordura. Lupita, Lupita, calmada, Lupita. Sí, gobiérnate. Si solo es una obra, las novelas están buenas. Sí. Bueno, la última más o menos. La última empezó bien padre. Ajá. Y luego ya, no será porque estaba checando todo lo de aventurera y la descuidó. No tendrá mamitis. Ay, mi Juan Osorio. Sí tiene, ¿no? No sé. Pues ya ves que dijo que a New York, que él solo contestaba el teléfono para si le hablaban sobre su mamá. La mamá de Juan Osorio. Ajá, sobre algo de su mamá y que no le marcaran sobre nada de, ¿cómo se llama? Pues New York le han tocado puros con mamitis, también mobilarios, no tenía mamitis. Ay, con mañacho. Soy la del chile relleno. Yo no tengo mamitis, dice Abdel de la raza. Égale. Dice María de los Ángeles. Hola María de los Ángeles, mi amiga se divorció, pues su esposo se la pasaba en la casa de su mamá. No, es que también se pasan. Sí, también. no, control, ¿no? O sea, equilibrio. Pues sí, un equilibrio. La mamá es la mamá, pero pues también la pareja. Pues sí. La pareja. Ahora vamos con la historia de Juana la cubana. Juana la cubana. Oye, Juana, ¿qué crees? La Virgen, pues que ya. Pues mira, calladita, calladita, resulta que el viernes lograron primer lugar de rating. El viernes es una cosa rara, bajaron mucho las audiencias de algunas cosas, bueno, todas bajaron. Ajá. Pero por ejemplo, la Rosa de Guadalupe, que es que la Rosa de Guadalupe es un programa muy exitoso, muy ganador siempre. Sí. Caballito de batalla. Bajó de una manera que no dabas crédito, y entonces resulta que como bajó la Rosa de Guadalupe, todo parece indicar que es la que le heredan el rating a Fugitivas. Entonces Fugitivas bajó más. Pero Juana, la historia de Juana subió la audiencia el viernes. Estoy hablando del viernes, porque luego nos van a decir, ay, pero ya habían dicho que no funcionaba. Bueno, estamos hablando del viernes, ¿no? Sí. Específicamente ese día, la telenovela protagonizada por Brandon Peniche logró ser lo más visto de la televisión mexicana y lo más visto de las estrellas. Pues buena noticia, ¿no? Para ellos. Claro, claro. Ajá. Entonces la historia de Juana, yo tengo amigos que ven mucho la historia de Juana, que dicen que está linda, que está linda la novela, ¿será? Pues debe estar, pues es que lo lindo es que es tan subjetivo. Oye, no vamos a ir a ver el tornado, ya fueron a ver el tornado, la recomiendan, yo quiero verla. Un amigo me dijo que está muy buena. Muy buena. Y que, sobre todo porque es palomera, divertida, pero de estas, como de estos blockbusters de los noventas. Ándale, no y Trostoff, ¿cómo se llama el crítico? Kristoff. Kristoff. Kristoff dice que le cayó la boca a la película. Ajá, porque te da un poco esta nostalgia de cuando eras adolescente o niño. Y se estrenaba una película de este tipo. Y corrías a verla. Es que de hecho hubo una película que se llamaba Tornado. Claro. Y yo fui a verla y salí y bueno, estaba increíble. Sí, o sea, o la veías en el cine o corrías al video, video centro o al blockbuster, ¿no? Ajá. Y la rentabas. En la cuadra era Capitán Pirata. Yo creo que estas películas, las de Scream, son muy, muy de nostalgia de los noventas. No sé si también, pero de los ochentas, bueno, de los ochentas que veías en los noventas. Ajá. Viernes trece. Ah, también. Viernes trece, bueno, esa era totalmente palomera y totalmente estudiantil. ¿No? Yo sabes de las que también, ¿cómo repetí? ¿Cuál? En el blockbuster El Rey León. Ah, la carita. ¿Cuántas veces la vi? No sé. Ahora ya no me gusta repetir ninguna película, no, no me encanta. A mí sí, yo la veo como quinientas veces. Ay, fíjate que el otro día decían que tiene una explicación psicológica. ¿Qué? Que porque no quieres abrir de tu zona de confort. ¿Será? No, pues es que yo soy medio con, 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 me gusta. ¡Qué hija! ¡Qué hija! Y, 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 y la quenso. No, lo de hoy es sufre mamón. Ah, después del viernes todo es sufre mamón. Y la quenso. Y la quenso. Y entonces, este, ¿en qué estábamos? Ah, pues de que tornado. Que soy conformista. Aquí a verla. Yo te invito. Ah, yo te invito. Pero pagas la entrada y las palomitas. Ah, claro que sí. Y al VIP, mira. Al de la, ah, Por dinero no paramos ahora. Ok. Vámonos. Te invito. No, hombre, pues eso. Y le pones doble queso a los nachos. No, bueno, entonces, eh, vayan a ver tornado porque las recomendaciones son buenas, eh. Pero pues vamos y luego. Vamos. Vámonos. Vámonos.